Hola y bienvenidos a la noticia más importante de hoy en nuestro canal Noticias de Última Hora Información al instante para ustedes, lo que está sucediendo en Estados Unidos La noticia del expresidente, noticia de Venezuela, noticias de Colombia hoy y mucho más Así que los invito a seguir apoyándolos con una manito arriba y estos son nuestros titulares Información de Último Momento en Noticias de Última Hora Sigan las reuniones detrás de bastidores en Mar a Lago Entre el expresidente y los parlamentarios conservadores que no apoyaron que se realizara un juicio político en su contra Se está esperando las decisiones de la Corte sobre los casos presentados del 3N Si avanzan o se quedan ahí, esto tiene temblando a los azules las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en los Estados Unidos Mientras el presidente Biden omite reuniones por el clima y por la nieve en Estados Unidos El titán ya fue invitado la próxima semana a intervenir en una sección de la CEPAC en Orlando, Estados Unidos Organizando el tierrero, el gobernador de Florida propone las nuevas leyes de integridad electoral En el cual se prohíben sufragios a distancia Los demócratas están entre la espada y la pared y están temblando de que esto llegue a concretarse Joe firmó una orden ejecutiva que acaba con el aprendizaje de la industria que habría sido creado en la administración del expresidente Duro revés para la administración de Joe La nominada para la Oficina de Gestión y Presupuesto de los Estados Unidos tendrá toda la oposición para que no llegue a ser elegida Lara Trump dice que Norteamérica debe de dejar atrás la cultura de la cancelación Y seguir adelante buscando un mejor futuro para la nación La administración de Joe, en una ley que nadie votó por ella Retiró las duras sanciones impuestas en el gobierno de Donald al país islámico Y se inclina Biden a los socialistas 35 oficiales de Estados Unidos fueron puestos en investigación por prestarse para los hechos del 6 de enero Según un informe de las autoridades en Norteamérica Estados Unidos prepara su nueva estrategia contra el régimen de Nicolás Maduro Acusan en Colombia al expresidente Santos de dar permisos a Gavino para refugiarse en Cuba Muchas gracias por su audiencia Los invitamos para que se queden hasta el final del video En este desarrollo de la información en nuestro canal Noticias de Última Hora Información al instante para todos ustedes Arrancamos con noticias Información del día En Noticias de Última Hora Esta información del día, hace pocas horas amigos patriotas El abogado especialista en Derecho Internacional y que fue representante del pueblo Lingwood Dijo que se espera en las noticias de Scottus Para saber si siguen adelante los casos 2542, el 2574, el 2799, así como el 2815, el 2845 y el 2882 Cabe recordar que aquí se está discutiendo que algunas personas Que se vieron involucrados en los hechos que ustedes ya conocen Y que no podemos pronunciar, cambiaron algunas leyes semanas antes del 3N del 2020 Y esto alegan como algo que no fue bien visto en el estado Y que permitió que el magnate cediera el poder Pero que dijo el abogado especialista Aún no hay noticias de Scottus Sobre si se permitirá que continúen los casos expuestos Que ustedes ya conocen Los casos fueron programados para una conferencia el viernes Y aunque afirmó que no tiene conocimiento de primera mano De cómo funciona la corte Asume que los jueces conversarán en privado Quizás conozcamos las decisiones el lunes Sobre si se otorgarán los autos certiorati Si es así, los casos pueden continuar Una concesión de certiorari Requiere que un mínimo de cuatro jueces Voten a favor de conceder la revisión También se espera que la Corte Suprema Emita opiniones el próximo jueves Pero esto no tiene nada que ver con los casos En el expediente de hoy Dice el abogado especialista de White People Las noticias más importantes del día En Noticias de Última Hora Y atención porque hay una noticia que tiene delirando a los demo Y es que el gobernador de la Florida Ron DeSantis Está proponiendo nuevas medidas para futuras elecciones En los Estados Unidos Y entre ellas se encuentra el poder prohibir Rotundamente el voto por correo O el voto en la distancia Y expresó que si por lo menos al partido republicano Le queda algún sentido de pertenencia Lanzará una campaña a nivel nacional Y apoyará explícitamente la propuesta Y el funcionario tuvo una conferencia de prensa En Wenspalmiz Con el representante estatal Blaise Ingoglia Y allí el gobernador lanzó duras palabras A lo que fue la votación a la distancia Y la logística de lo que fue la recolección De los participantes de los ciudadanos Y por eso está comprometido en reformas unilaterales De estas prácticas para futuros eventos electorales En Norteamérica ¿Qué dijo el funcionario? Se puede hacer y no dejes que nadie te diga Que no se puede hacer En noviembre pasado Florida celebró la participación más fluida Y exitosa de cualquier estado del país Dijo de Santis en un comunicado Anunciando sus propuestas Si bien deberíamos celebrar esta hazaña No deberíamos dormirnos en los laurelis Ojalá llegue a buen puerto esta propuesta Amigos del canal Noticias de Última Hora ¿Ustedes qué opinan? ¿Se debería de incorporar esta ley para la integridad electoral en Norteamérica? ¿Ustedes qué opinan? Por favor me dejan sus comentarios en la cajita de respuestas del video Seguimos con más del desarrollo de todas las noticias En Noticias de Última Hora De otra parte en Noticias del expresidente en nuestro canal Noticias de Última Hora Hoy les cuento que el número 2 de la Cámara de Representantes Les hablo del senador republicano Steve Calice Se reunió con el magnate Y así lo confirma el periódico La Gran Época Temas políticos se abordaron También en su mansión de Mar Alago Y junto a él se debatieron algunos puntos importantes Y entre ellos porque Atención, esto es confidencial Se debatió la futura elección primaria Que se viene para el partido republicano en el 2022 Que tiene como total objetivo Apuntar a dejar por fuera del parlamento A Nancy Pelosi Recorremos que todos estos temas Que se están manejando muy herméticamente Ya que los planes son muy férreos, fuertes Para que los conservadores vuelvan a tener el poder En las próximas presidenciales Y depende de las elecciones primarias Pues de tener la mayoría de los estados Para que así pueda obtener la mayoría en el parlamento Y allí obviamente pues está flotando El nombre del expresidente para una futura candidatura Damos paso a toda la información En Noticias de Última Hora Seguimos con más información amigos De Noticias de Última Hora Mucha atención Mientras el presidente Joe Se está inclinando a hacer la venia a Rohani El exmandatario El titán sigue sumando adeptos a su popularidad Y ha sido tanto el éxito de su administración Que fue invitado para los próximos días A dar una charla en la CEPAC Este sería el primer discurso importante Del expresidente Desde que dejó el cargo en enero Y el evento es llamado La Conferencia de Acción Política Conservadora No es la primera vez que el titán asiste Ya lo ha hecho en muchas ocasiones Y por muchos años Y efectivamente lo volverá a hacer Y este evento obviamente será retransmitido Por las estaciones de noticias de Estados Unidos Y la televisión norteamericana Aún no se sabe por las redes sociales Porque ustedes ya saben cómo está el tema De las Big Tech Que están en contra del expresidente Pero qué dijo el Washington Examinator Acerca de este evento El expresidente ha comenzado a resurgir en la vida pública Desde que el Senado lo absolvió el fin de semana pasado En un cargo de juicio político En la Cámara de Representantes Por incitar a la insurresión Aunque sigue privado de sus plataformas de Twitter y Facebook Lanzó un fuerte ataque por correo electrónico Contra el líder republicano del Senado Un día después hizo una ronda en la televisión de Noticias Conservadora Para rendir homenaje al difunto presentador de radio Ruslin Bau Las noticias más recientes en tu canal Noticias de última hora De otra parte muchísima atención Porque los movimientos de la familia del expresidente No paran Y ya ustedes conocen a la nuera del expresidente Estamos hablando de Lana Trump Ella le dijo a su audiencia en su programa del 17 de febrero Que no teman expresar las opiniones Y que dejen atrás la cultura del miedo La integrante de la dinastía del expresidente Así se refirió frente a estas palabras que dio en su programa Solo quiero decirle a la gente Que sé que es realmente frustrante esta cultura de la cancelación Pero tenemos que hacerle frente Tenemos que tomar una posición y no tener miedo Si tienes algo que decir, dilo Públicalo en las redes sociales No tenga miedo de expresar su opinión Dijo Lana Trump Además también agregó las siguientes palabras al público Quieren que tengas miedo Ya no quieren que ninguno de nosotros tengamos pensamientos libres Asustarlos para que se sometan Y no lo vamos a hacer No vamos a tomar esto a tumbados Agregó La nuera del expresidente Mucha atención Hizo estos comentarios Dio las declaraciones En un segmento de un programa que dura una hora Que es conocido como The Rise View Ella precedió a sus declaraciones Señalando que el expresidente lo había advertido repetidamente A todo el pueblo estadounidense en su campaña Sobre que Estados Unidos está en una pendiente resbaladiza hacia el comunismo Y no retroceder ante esta injusticia ¿Qué dijo Lara? No vamos a tomar esto tumbados Este es el condado más grande de la historia del mundo Nadie dijo que sería fácil Seguir siendo el mejor país Pero tenemos que hacerlo Tenemos que luchar por ello Porque vale la pena Este país es tan grandioso Quiero que sea el mejor país del mundo para mis hijos Y las generaciones posteriores Pero nos estamos deslizando por un camino aterrador Y no podemos permitir que suceda en este país Ustedes mis amigos patriotas Que opinan de estas palabras Amigos de Noticias de Última Hora Me dejan por favor sus comentarios Quédate conectado Con tu canal Noticias de Última Hora 24 horas de información Y desde otro lado Muchísima atención Se ha confirmado A través de portales internacionales De noticias como Fox 5 Que la Oficina de Responsabilidad Profesional Está adelantando una investigación De las acciones que involucran A 35 agentes de policía El 6 de enero El día de los hechos del Capitolio Y suspendió a 6 agentes con paga La declaración del Parlamento Dice lo siguiente Presten mucha atención mis amigos Nuestra Oficina de Responsabilidad Profesional Está investigando las acciones De 35 policías de este día Actualmente hemos suspendido A 6 de esos oficiales con sueldo La jefe interina Yogananda Pinkman Ha ordenado que cualquier miembro De su departamento Cuyo comportamiento no se ajuste A las reglas de la conducta Del departamento Enfrentará la disciplina apropiada Así es mis amigos Fueron las declaraciones de la oficina Y por supuesto Los videos que son bastante reproducidos En la internet Plantean muchos analistas Y personas del común Como usted o como yo Preguntas sobre las acciones Policiales durante este motín Allí se vieron algunas unidades Parados a lo largo De una puerta casi inmóviles Mientras que los manifestantes Entraron al recinto En fila Incluso se habla de que Algunos estuvieron presentes Y que están siendo acusados Que los mismos oficiales Les dijeron que Esa era su casa O sea Les decían que podían Entrar al Capitolio Sin ningún problema Hágame el favor Allí también se expuso Que un oficial Que fue suspendido Por la institución Se tomó una selfie Con los involucrados Y otro con un sombrero De Maga Dentro de toda esta trama Se dice que Presuntamente oficiales De policía Le pidieron ayuda A los acusados Para poder A través de una multitud Pasar y ayudar A otros policiales Incluso fue entregado El megáfono de la policía A manifestantes Diciendo a una de las policías Te seguiré A quien supuestamente Iba a ayudar A atravesar la multitud A los funcionarios del orden Uno de los que filmó Se llama Rico Lastarza Quien aseguró Que estaba de visita En los Estados Unidos Y quiso ir A tomar imágenes De todo lo que estaba Sucediendo en el Parlamento Según el informe Hasta el momento Son 250 personas Que han sido señaladas De estar involucradas Con los hechos Del 6 de enero Y se presume Según los investigadores Que hay muchos más Que están inversos En las investigaciones Que se adelantan Las autoridades en el país Lo cierto es que No es más que otra trama No es más que otro show Montado por la izquierda Internacional Para sacar del camino Al jefe Pero no les ha fragaguado Los planes Amanecerá Y veremos los resultados De las investigaciones Mantente informado Con las mejores noticias De tu canal Noticias de última hora Señoras y señores No me quiero imaginar Que el titán Si estuviera en el poder Actualmente Y que hiciera caso Uniso a lo que está sucediendo Por ejemplo Hablemos de lo de Texas Con la difícil situación De los eventos naturales Como la tormenta de nieve Que cayó hace pocas horas Los apagones Que tienen a muchos ciudadanos Pasando situaciones difíciles Me imagino el revuelo Y la mala vibra Si dijera Lo que está diciendo Yo he por lo sucedido El presidente dio Unas declaraciones Que a muchos Lo han catalogado Como ridícula Sobre si de pronto Visitará Texas Para conocer de primera mano Lo sucedido En las horas anteriores El demócrata Dijo que no sabe Cuando visitará este estado Que sufrió apagones Y una ola rara de frío Que se extendió Hasta el sur del estado Y las redes eléctricas Pues colapsaron Y fallaron ¿Será que a su edad Ya no le permite Estar viajando tanto tiempo? El mandatario Hace pocas horas Dejó sorprendido a muchos Diciendo que planeaba Visitar a Texas La próxima semana Pero que está esperando Un momento Que no sea una carga Para él Wow Increíble Las declaraciones De todo un funcionario Electo por su pueblo Y que dice ser El más popular Escuchen con atención Lo que dijo Joey Cuando el presidente Aterriza en cualquier ciudad De Estados Unidos Tiene una cola larga Y están trabajando Como el bicho Para cuidar a su jim Solamente les digo esto Si el expresidente Hubiera dicho Esto lo que acaba De decir Joey ¿Se imaginan El zambapalo Que se hubiera formado En Estados Unidos? No me lo imagino Pescuecin Definitivamente Es un personaje Ustedes que opinan Primero en noticias Primero en información Somos Noticias De última hora Seguimos con noticias De Estados Unidos Y noticias internacionales El gobierno de Joey Quitó el jueves La restauración De las sanciones De la ONU A el gobierno De Hassan Rouhani Por parte Del expresidente Un anuncio Que podría ayudar A Washington A avanzar Hacia lo que es La reincorporación La inclusión En el acuerdo nuclear Del 2015 Destinado a frenar El programa nuclear De la República Islámica El embajador interino De Estados Unidos Estamos hablando De Richard Mills Envió una carta Al Consejo de Seguridad De las Naciones Unidas En nombre del presidente Joey Diciendo que La nación Está por la presente Para retirar Las cartas De la administración De Donald Que culminaron Con el anuncio Del 19 de septiembre Que Estados Unidos Que Estados Unidos Había vuelto A imponer Las sanciones En la ONU El primer tratado Nuclear De la era Del gobierno Obama Con Irán Le costó A los Estados Unidos Miles de millones De dólares Y un palo De efectivo En la pista En medio De la noche Así El gobierno De Irán Utilizó el dinero Para sembrar El pánico En la región Pero de otro lado Muchísima atención Porque la administración De Joe Formalizó A través del secretario De los Estados Unidos En cabeza De Tony Blinken Lo que fue La reincorporación De Estados Unidos Al acuerdo climático De París Así Convierte Todas estas teorías En lo que va a ser Hereje de su política Nacional E inteligencia Internacional Inclusión En la agenda De el globalismo Abordar las advertencias Reales del cambio Climático Y escuchar A nuestros científicos Es el centro De nuestras prioridades De política interior Y exterior Declaró Blinken De acuerdo Con Fox News Del 19 de febrero Y también dijo Que Es vital En nuestros debates Sobre seguridad Nacional Migración Esfuerzos Internacionales En materia de salud Y en nuestra Diplomacia económica Y conversaciones Comerciales Pero escuchen Muy bien Siguen destruyendo El legado Logrado por el Expresidente Quien luego de 70 años Logró una independencia Energética del país Al prohibir Desarrollos de proyectos Relacionados con Explotación del petróleo Y el gas Por su parte La administración Del Titán Había anunciado Su salida Del acuerdo de París En el año 2019 Adociendo que Era un interés Económico Para Estados Unidos Hacerlo El partido Republicano Mucha atención En las últimas horas Se pronunció En un tweet Y señala Lo adverso Que puede ser Para los norteamericanos Algunas de las Órdenes Ejecutivas Que están siendo Firmadas Por el Azulito Por el Joe Además Además Sugieren En noticias En noticias Firmó Firmó La orden Ejecutiva De número 13801 Que relacionaba Los programas De aprendizaje Reconocidos Por la industria IRAP La política Permitió Que grupos Industriales Y comerciales Empresas Organizaciones Sin fines Sin fines De lucro Sindicatos Y organizaciones Conjuntas De trabajadores Y administración Crearán Sus propios Programas De aprendizaje Que ayudarían A los Trabajadores A obtener Las habilidades Que la economía Necesitaba Pero que las Universidades No estaban Brindando O están Proporcionando A un costo Que es Inasequible Para muchos Estadounidenses Los aprendizajes Registrados Aprobados Por el gobierno De norteamerica Fueron parte De la política Laboral Estadounidense Durante décadas Y que fueron Apoyados Decididamente Por el Magnat El Washington Post El comunista Enemigo Aferrimo De la administración De El expresidente Informó Su nueva Política Que tenía Apoyo Bipartidista El entonces Presidente Firmó Una orden Ejecutiva Que buscaba Reorientar Reorganizar Y expandir El Apprentice Hypes USA Que es un Programa De subvenciones Que anteriormente Fue defendido Por la administración De Obama Y que ha sido Apoyado Por demócratas Y republicanos Por igual La oficina Del trabajo Demasiado duro En la elaboración De los programas Argumentan Pero Grupos de izquierda Y algunos demócratas Del congreso Se opusieron A las órdenes Del expresidente Los demócratas Finalmente frustraron En el nuevo sistema Del expresidente Como lo señaló Bloomberg News Esta semana Los demócratas En el congreso Bloquearon la financiación Y las regulaciones De la implementación Que no finalizó Hasta el año pasado Últimos sucesos En noticias De última hora La representante Virginia Foss Miembro del mayor rango En el comité De educación Y trabajo De la cámara De representantes En Estados Unidos Se opuso Al cambio De Biden En una declaración Que lanzó Palabras Muy directas Al mandatario La decisión Del presidente Biden De poner fin A los IRAF Acabará Con los puestos De trabajo Periodo Duplicar Un sistema Ineficiente De 80 años Que no responde A las necesidades De los trabajadores No es una solución Es irresponsable En otras declaraciones Dice lo siguiente La representante En los últimos cuatro meses Se han creado 131 IRAF La gran mayoría De los cuales Son para Credenciales De enfermería No entiendo Por qué Un partido Que dice Seguir la ciencia Limitaría Las credenciales De enfermería Durante una pandemia Mundial También señaló La parlamentaria En lugar De atender A los jefes Sindicales Y aumentar La extralimitación De Washington En el sector Privado Deberíamos apoyar Y alentar Los esfuerzos Para reducir La burocracia Regulatoria Que impide Que demasiados Empleadores Llenen Puestos de trabajo En demanda Los programas De aprendizaje Dirigidos por Empleadores Representan Más del 80% De todos los Programas De aprendizaje En todo el país El éxito De estos programas No deberían Sorprender Los empleadores Saben mejor Qué habilidades Necesitan Sus empleados Para sobresalir En el lugar De trabajo Pero cuáles son Las razones De la Casa Blanca Para firmar Esta orden Ejecutiva La Casa Blanca También afirmó Que los aprendizajes Administrados Por la industria Tienen menos Estándares de calidad Que los programas De aprendizaje Registrados Y que no exigen La progresión salarial Que se produce En programas Gubernamentales Respaldados Por sindicatos ¿Qué opinan Mis amigos Patriotas? Por favor Déjenme un comentario Al respecto De esta noticia Les cuento Mis amigos Patriotas Que está sufriendo Un duro revés El presidente Joe Tras su pedido De nombrar En el Senado A la nominada Nera Tanden Para ocupar El cargo De la encargada De presupuesto Y oficina De administración Del actual Gobierno En Estados Unidos El senador Joe Manchin Y otros más Están sumando A la negativa De la nominación Porque están En desacuerdo Con sus pensamientos Partidistas Y que hace mucho Daño a la nación En la actual situación Que encuentra De la polarización En la que está El país norteamericano Nera Tanden Efectivamente Se ha disculpado Por sus declaraciones Anteriores Y esto obviamente Molestó al presidente Actual El cual la defendió Y le dio el total apoyo Además dijo Que efectivamente Van a buscar Todos los apoyos Necesarios En el Senado La próxima semana Para conseguir Su nombramiento A pesar de la negativa De algunos senadores Conservadores Noticias De última hora En noticias De Venezuela Hoy Muchísima atención Se ha conocido Que los Estados Unidos Prepara una coalición Internacional En contra del dictador Nicolás Maduro Dentro de los cuales Le van a exigir Al mandatario Del país petrolero Que disuelva La FAES Y que libere A todos los presos Políticos Incluyendo Los ejecutivos De Citgo Así es Mis amigos De noticias De última hora El señor Biden Ya tiene definido Una nueva política Que será implementada En su administración Y que busca Contrarrestar La dictadura Bolivariana Y de los cuales Levantar las sanciones No sería parte De la nueva visión Según fuentes Desde Washington Aseguran que Al contrario De lo que se piensa En las esferas Internacionales Se propone Crear un frente Esta forma Esta forma De hacer De hacer las cosas Es la que Llevará La democracia A Venezuela Además El funcionario De la Casa Blanca Dijo que Se está tratando De conformar Una coalición Multilateral Que preguna Una salida Democrática Y a través De este frente Se debe De conformar Un consenso Para aumentar La presión Y está Totalmente De acuerdo Que el nuevo Enfoque Debe De asegurar Que no Exista lugar Para el dinero Que llega De la corrupción De los chavistas Y dijo Que hay que Estar certeros De que La comunidad Internacional Está coordinada En esta dirección Pero mucha Atención El funcionario Del gobierno Biden Dijo que Para que Esto sea Mucho más Efectivo Considera Que las sanciones Impuestas No deben Ser unilaterales Y negó La opción De que Haya Un nuevo Gobierno Para Venezuela Si no existe Una coalición Multilateral Y una nueva Estrategia Diplomática Extensa En la región Y dejó En claro Que los Estados Unidos No tiene Por el momento Previsto Levantar Las sanciones A Venezuela Y expresó Que los esfuerzos Que hizo El gobierno Del expresidente Fracasaron Y dijo Que esta forma De operar Maduro Las usó Para concentrar El poder Y marginalizar O poner En prisión A miembros De la oposición El funcionario Recalcó Que Maduro Tiene que dar Gestos Verdaderos De buena voluntad Y explicó El funcionario Que propuso Tres puntos Importantes Desmantelar Las faes Y liberar A los presos Políticos Incluyendo A los ejecutivos De Citgo También planteó Que se debe Permitir el acceso De la ayuda Humanitaria Al país Está informando Noticias De última hora Y para concluir Muchísima atención El último informe De los medios Colombianos Da cuenta Que Juan Manuel Santos Habría otorgado Permiso Ilegal A Gabino Jefe del ELN Para viajar Y refugiarse A Cuba Según el diario Infobae En varias misivas Del gobierno De Cuba Dirigidas Al estado Colombiano Se evidencia La alerta Que esa isla Le hizo Al gobierno Santos Sobre la presencia Del jefe guerrillero En este país Al parecer Ese gabinete No tomó cartas En el asunto En su más reciente Investigación La revista Semana Registra Una presunta Maniobra Fraudulenta Del expresidente Juan Manuel Santos Y algunos miembros De su gabinete Y otras instituciones Del estado Que habría permitido Que Nicolás Rodríguez Bautista Alias Gabino Máximo jefe Del ejército De liberación Nacional ELN Llegará a Caracas La capital Venezolana Para tomar un avión Que lo llevó A Cuba Y así Supuestamente Evadir su responsabilidad Ante la justicia Colombiana De acuerdo con el Medio colombiano La logística Que habría dado Paso A que Gabino Saliera De el país Cafetero Fue autorizada Fue autorizada Por el gobierno Que presidía Juan Manuel Santos Además También el diario Colombiano Semana Asegura Que la Fiscalía General De la Nación Volvió a reabrir Las investigaciones Relacionadas Con el jefe Guerrillero Y según informaron Los implicados Podrían enfrentarse En la imputación De cargos Por prevaricato Por acción Fraude Procesar Constreñimiento Para delinquir Y falsedad En documento Público Recopila La revista Semana Amigos Llegamos a la parte Final Les agradecemos Su tiempo Por permitirnos Llevarle Toda la información De primera mano A través de nuestro Canal Noticias De Última Hora Por favor Patriotas Me dejan los comentarios Muchas gracias Por su apoyo Recuerde darle Una manito Recuerde darle Manito arriba Al video Y también Suscribirse a nuestro Canal Activar la campanita Roja de notificaciones Y por supuesto Leemos los comentarios Todos los días Un abrazo Para la gente En Estados Unidos Y en los diferentes Países Donde nos ven Un abrazo Y que Dios los bendiga Nos escuchamos En el próximo video